Esa clase de eventos, sí o no Raúl. Reconociendo lo mejor de nuestro talento y la música peruana. Ya era hora de hacer una premiación de esta manera y reconocer el trabajo silencioso de cada artista durante todo el año. Por supuesto. Ahora sí te cuento Raúl. Ese fin de semana me fui a Quisito nomás, a la esquinita, ocho horas. Trujillo. Me fui a la ciudad de Trujillo a hacer un reportaje con unos chicos que la están rompiendo a nivel nacional. Y eso no es todo. Además está nominado al Grupo Revelación del Año. Se me atora, se me atora. A los Gisela estoy, ¿no? No, pero sí, estoy hablando de los Villacorta, por favor. Vamos a ver este informe, adelante. La capital de la eterna primavera. ¡Ay, qué rico es Trujillo! Sobre todo aquí en Huanchaco. ¡Qué buena vida la estoy pasando, de verdad, chicos! Un momentito, escucha. ¡Vaya, pero si son los Villacorta! ¡Vamos a verlo! Bien, contento, contento de tenerte acá con nosotros. Gracias, Lice, por venir, bueno, a apoyarnos y a entrevistar, pues. Estamos preparándonos para otro videoclip. Claro, porque yo sé que aquí grabaron el videoclip de Amor Pirata. No solamente Amor Pirata, también Condéna, ya me cansé. Estamos ya preparando el videoclip de Ganas de Ti, Mentiras No. En Ría queremos hacer todas las canciones de su videoclip respectivo, para que todo el público disfrute, goce de las imágenes, los paisajes turgianos, y bueno, llevar así, pues, nuestro turismo a nivel nacional, ¿no? ¡Ajá! ¡Se armó tremenda fiesta en la calle! ¡Uy, te cuento que nos encontramos ahí! Ellos estaban practicando para un... Ahí están, mira, escucha. Como toda la noche, voy a ser temía de una y mil maneras. Como lo vi a corto, tenemos ya casi siete años. Con la producción, si estamos nuevecitos, ya tiene la producción, tendrá sus... Un año, vamos a cumplir casi un año con la producción. Donde está Amor Pirata. Claro, ese es el tema que nos está dando... Bueno, nos está abriendo las puertas a todo el Perú. ¿Cómo dice? Amor Pirata, amor de contrabando. ¿Qué te habla? Bueno, yo tengo el gusto y el placer de grabar una producción con los Chitanes de Colombia. También he integrado el Latin Brother de Colombia, la región Pipi de Mienta, Yolet Rivas, una gira por, bueno, varios países, gracias a Dios. Y hemos incorporado en este Mundo de la Cumbia, que es un ritmo muy bonito. Y le estamos dando, sí, sí, le estamos dando el estilo, ¿no? Con mi hermano ya vine del extranjero, conversé con mi hermano, para hacer un grupo digital, en realidad. Comenzamos con cuatro personas y ahora somos veinte. Somos una familia, en realidad. Ay, con lindos hermanitos, todos duermen juntos, así pegaditos. Empiernaditos. Somos Villacorta, no... Mechacorta, no, no. ¿Qué está pasando? No hay cositas, pues, que hablan por ahí, qué barbaridad la gente, qué bárbaro. ¿De dónde habrán sacado? Pues, también te ensucian. No, no hay que aceptar las bromas, nada más. Somos Villacorta. Ahí estamos en el evento, Raúl. No sabes lo que fue, sí. Ahí nosotros lo habíamos encontrado, los chicos que estaban practicando para su nuevo Villacorta. Y mira la gente, mira la cantidad de gente que había en Trujillo. Son un éxito, te cuento, Raúl. Su club de fans, ahí es el club de fans de los Villacorta. No, Mechacorta, ¿qué está pasando? Y esa canción que es un éxito indiscutible, ¿eh? Amor Pirata, ahí están las fotos, ahí están tomando las fotos. Somos, los Villacorta. No, Mechacorta. ¡Ay, ay, ay! Dios mío, ¿qué ha sido hacer travesura? No, de verdad, no, sí. ¿Cómo era el pasito que estaba haciendo bien ahí? No, ahí viene esa canción. Un poco bien hachorado ahí. Eso, eso, ahí viene. No, esa canción me encanta, la que está tomando. Suéltelo, música, por favor, que quiero bailar un ratito ahí. Pero sí, el pasito de Banchaco, el pasito de Banchaco. En un cuarto de hotel. ¡Ay, no me apura que estamos con ahora! Chicos, de verdad, ha sido un gusto poder haber estado compartiendo un momento con ustedes. De verdad, te estuvo lindo. No, el gusto es nuestro. De verdad que muchas gracias a Sábados Tropicales por apoyarnos. Definitivamente estamos muy, muy contentos. Y gracias por todo, gracias por invitar nuestra ciudad. De verdad, Karen también, muchas gracias. De verdad, yo estoy muy contenta porque estos chicos están saliendo adelante. Ahora están dominados como Grupo Revelación del Año. Así que todos los van a votar por los Villacorta. Ya saben, los chicos están. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Ahí está, muy bien. Nosotros entonces nos vamos con los Villacorta. Y ellos nos dicen, dos locos. Acá están. Gracias. Gracias.